Es un libro de amor y muerte para mí. Yo llevaba con una pareja muchos años, el padre de mi hija, y conocí a una persona y me di cuenta que estaba enamorada de los dos. De aquella experiencia que fue durísima, pues surge un proceso de pérdida de la identidad, de efectivamente no saber dónde estoy. Estuve mucho tiempo así, desgarrada, una sensación de desgarro, y por lo tanto un tránsito constante entre Eros y Tánatos. No era capaz de romper con un amor ni de iniciar otro, pero sentía la necesidad, pero no podían convivir, en fin. Porque además yo pensaba que era feliz, y entonces no entendía por qué agujero del corazón había entrado esta otra cosa. Y acabó siendo ya una crisis personal profunda de sacudimiento de los cimientos, y de no saber en dónde estar, y no saber bien qué era la vida, qué era la muerte. Luego supe que la palabra separación en alemán, separación en sentido de divorcio, tiene como raíz, tiene la misma raíz que la palabra muerte. Yo no sabía que iba a escribir de eso. Empezaron a salir unos poemas, y enseguida me di cuenta de que iba la cosa. Es un relato del que yo escamoté voluntariamente parte, no hago elipsis, pues como decía antes, premeditadas. Pero yo creo que los poemas son flechas que apuntan a un sitio, y que necesariamente son un lenguaje elíptico. Lo que añurga y atora, ¿cómo se le ha ocurrido empezar? Bueno, algo que me estaba ahogando y que tenía que ser escupido, expulsado, ¿no? Lo que añurga y atora, lo que viene a parar al inútil mortero, un rosario apretado, enroscado sobre sí. Yo era una balanza en equilibrio, yo era una balanza. Mira que eres estúpida. Recoge los añicos y construye con ellos una historia, una sucesión ordenada y discreta, por fin reconocible. No, el dolor no se puede contar. El dolor es abstracto, incontable, por tanto, según esa oscura gramática. Es decir, el dolor es la forma más acabada del caos. Pero ves cómo puedo contar los agujeros, palparlos uno a uno. Pienso que todos ellos confluyen en un número. Pienso también en sí, ese número por un ligero descuido se nos atraviesa en la tráquea. Es como en música, que bueno, también en música te puedes estar moviendo en mundos abstractos, ¿no? O sea, en realidad que hay conceptos que se mueven en nubes abstractas, etc. Pero claro, de repente algo se concreta, pero no es solo eso, sino que además hay movimiento, que es una de las pocas veces que hay como unos vectores de dirección, y pasa, y en música sería un intermezzo. Me viene a la cabeza el concepto de metapoema, ¿no? De metapoema, ¿no? Es una especie de poema de poema. Pero sí he tenido la sensación de que la lectura mía, al menos empezaba, la sentía como algo muy entrañado, o sea, como si estuviera algo muy dentro. Pero ese añurgar ya es que a mí me mete en un mundo muy de tus entrañas, ¿no? Algo muy roto y muy quebrado. Y tengo la sensación, según voy leyendo, que aquello va cogiendo cierta forma, no sé si va saliendo un poco al exterior, pero va cogiendo una contundencia que yo al principio no noto, ni para bien ni para mal, solo que al principio es como roto, como entrañado, y se va extrañando poco a poco. O sea, la respiración es también una respiración aniurgada, muy entrecortada, o sea, es una respiración angustiosa, como de asfixia, ¿no? Entonces los poemas salen cuando puedo respirar. Yo de verdad nunca he pensado que la... que la empresa terapéutico, pero yo no sé qué me pasaría si yo no pudiera escribir. Se supone que los poetas, según Rilke, tienen que entrar en un mundo no interpretado, o sea, tienen que poder recuperar de alguna forma esa mirada. Hay poemas míos que nunca los leo porque entiendo que su ritmo está para verse y que yo no voy a saber hacer ese juego que pretendo y que visualmente salta y se respeta bien. Es el lenguaje y es la experiencia de revelación de y con las palabras lo que produce esa sensación de extrañamiento. Y sin embargo, y esto lo puedo decir ahora, y sin embargo hay algo muy de la entraña que sale ahí, de una manera entraña que te extraña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!